Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar al coronavirus al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape, hoy vamos a dibujar pues al coronavirus, pero esta vez lo vamos a dibujar débil que le han dado ya con la vacuna una lección, así que vamos a dibujarlo con la mascarilla primero vamos a dibujar un círculo yo este lo estoy haciendo a pulso, pero si queréis podéis utilizar cualquier cosa de forma circular que tengáis en casa pues yo que sé, un vaso, una tapa de algo, cualquier cosa que tengáis de forma circular lo podéis poner encima del papel por ejemplo, este, esta tapa que utilizo yo y la podéis poner encima y ya vais haciendo el dibujo yo lo estoy haciendo a pulso, pero vosotros si os cuesta un poquito ya sabéis, utilizad cualquier cosita que tengáis por casa ahora le hacemos un par de líneas, aquí y otras dos aquí y aquí exactamente lo mismo, en cada extremo y aquí y aquí vale, dos rayitas y ahora vamos poniendo las especies de antenitas que tiene así ahí está perfecto, bueno pues ya tenemos la forma, vale, ahora vamos a dibujarle la cara de coronavirus primero le vamos a añadir la mascarilla, vale, desde aquí arriba vamos a poner una línea así y aquí otra línea ahora aquí otra y aquí otra y aquí otra y ya le dibujamos como una especie de rectángulo un poco redondeada las puntas así y le vamos a poner como un reborde a la mascarilla así y un par de líneas, vale, luego cuando lo entintemos quedará mucho mejor vamos ahora a dibujarle los ojos que serían dos óvalos, uno aquí y otro aquí y le vamos a poner aquí un brillito luego aquí como le vamos a poner que está pasándolo mal, le vamos a poner una gota así como de sudor que está sufriendo y aquí le vamos a poner una línea curva y otra línea curva que la vamos a poner un poquito más gorda fijaros, así hacia arriba parece que está triste, ¿no? aunque está pasándolo mal bueno, pues con esto ya tenemos hecho el boceto a lápiz pero no os vayáis porque le vamos a entintar y luego le vamos a dar color a este nuevo coronavirus esta vez lo estamos dibujando mucho más débil un momento, suscríbete a Muy Kawai y no te pierdas ningún vídeo y si lo vuestro es dibujar animales kawaii no os paséis este vídeo porque está muy 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 fácil muy explicado el paso a paso os lo voy a dejar aquí arriba pulsando vais a dibujar a este perrito kawaii, ¿vale? y ahora pasamos a la tinta voy a entintar esta parte aquí le vamos a poner un poquito de volumen a la mascarilla y luego esta otra parte ahí está y luego esta otra parte perfecto por aquí nos podemos meter un poquito ahí está entintamos todo y por cierto, si os gustan los dibujitos que estáis viendo en el canal y queréis verlo en fotografía aquí abajo os dejo mi cuenta en Instagram que seguramente os va a venir muy bien si tenéis Instagram vais a ver los dibujos que hago en el canal en formato foto ya tenemos los ojos vamos a entintarlos vamos a entintarlos vamos a dar un color especial vamos a borrar primero el lápiz y preparados porque ya vamos con el color ¡Ey! ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México bueno, ya hemos borrado el lápiz y vamos a empezar a colorear yo voy a darle un color violeta esta vez el otro día lo coloreamos de color verde pero en esta ocasión lo vamos a colorear de color violeta voy a empezar abajo con un color clarito ¿vale? estos marcadores de base de alcohol este es de la marca Montana es una buena marca también para para los marcadores de base de alcohol y vamos a colorear toda esta parte por aquí y aquí vamos a cambiar un poquito el color vamos a intentar que por aquí haya un poquito también lo vamos a ir degradando vamos a utilizar ahora un violeta un poquito más oscuro vamos a hacer 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 un poquito más oscuro Coloreamos todo esto y aquí vamos a hacer la mezcla. Y aquí vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer la mezcla. Coloreamos otra vez de nuevo esta parte. Y ahora vamos a colorear de verde los ojos. Le vamos a colorear de negro. Bueno, el de negro lo voy a utilizar un gris oscuro. Lo tengo por aquí, las cejas. Y con un azul claro, vamos a utilizar este. Vamos a colorear la mascarilla. Ahí está. Ahora le voy a quitar, que aquí se me ha ido un poquito la tinta, en este blanco. Así. Y le voy a hacer aquí como un brillito. Y aquí. Y ahora vamos a darle el detalle que siempre le doy a los ojos. Es darle un poquito de sombra. Y aquí le voy a poner como unas arruguitas. Está un poco pasándolo mal, que ya le toca a él pasarlo un poco mal. Le vamos a poner aquí un poquito más de brillo. Creo que el brillo le pega bastante. Y con esto, hemos terminado a nuestro coronavirus al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!